Hola, mi nombre es Natalia Vergadá, soy precandidata a consejera escolar por la lista del Frente de Todos. Te pedimos que este domingo nos acompañes con tu voto, para seguir invirtiendo en la educación en Salta. Mi nombre es Blanco Laino, soy profesor en la Universidad de Ciencias Biológicas y voy como precandidato para el Consejo Escolar por el Frente de Todos. El Frente con el cual me siento muy identificado, porque en el medio de una pandemia donde se tuvo que centralizar recursos y esfuerzos para poder ayudar a los que más necesitaron, esta gestión siguió invirtiendo y apostando en la educación, haciendo inversiones como nunca y las obras que uno pensaba que no se iban a poder conseguir, hoy son realidades. Por eso te pido que el domingo 12 de septiembre nos acompañes con tu voto para que salgan y sobre todo nuestras escuelas sigan del cielo. Soy Karina Fimia, precandidata a consejera escolar y en el Frente de Todos tengo para presentarles la lista. A nivel nacional, como diputada, la precandidata Victoria Conoza Paz, acompañada por Daniel Goyán. A nivel provincial, en séptimo lugar, Ricardo Pura Alessandro. A nivel local, los concejales, los precandidatos, Juliana Ainora y Carolina Rodríguez. A nivel de consejo escolar, los precandidatos son Karina Fimia, quien les habla en primer lugar, en segundo lugar, Franco Laino, en tercer lugar, Natalia Vergadá. Tenemos como primer consejero suplente, Gabriel Gobato, segunda consejera suplente, Carmen Pacheco y tercer consejero suplente, Diego Gómez. Bueno, la idea es pedirte que nos acompañes con el voto. Es muy importante para, digamos, ejercer tu derecho a votar, que todos puedan ir, que se ejerza esta voluntad popular, que es la respuesta, digamos, a un montón de obras que a nivel local han sucedido, como decía Franco, en este tiempo de pandemia. Quedate tranquilo que las escuelas están seguras con todo el protocolo. No te olvides del barbijo, todas las precauciones que tienen que haber para seguir teniendo seguridad. Es importante en estas elecciones legislativas que nos acompañen para que logremos ser mayoría en el Consejo Deliberante y en el Consejo Escolar. Vamos a hacer juntos la ciudad que queremos. ¡Gracias!